La Secretaría de Salud Jalisco presentó la Política Pública Transversal Intervención Multidisciplinaria para la Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Enfermedades Crónicas Asociadas. Encabezado por la Secretaría de Salud, Universidades, Colegios Médicos y Expertos en Nutrición y Tratamiento de la Obesidad, estarán brindando recomendaciones que van desde la prevención hasta la atención individualizada, enfatizando la importancia de la participación social, de las intervenciones integrales y de la educación desde la infancia. ¿Por qué una política pública? Y la razón es que Jalisco es el segundo estado en obesidad en el país. México tiene un alto índice de obesidad solo, solo por debajo de los Estados Unidos. Y lo que es muy importante, es el país de la OCDE que más porcentaje del PIB pierde por obesidad. Se estima que para el 2050 la obesidad va a reducir la esperanza de vida de los mexicanos. La idea de la salud es que cada día tengamos más vida en mejores condiciones y la obesidad sin duda es uno de los temas que no solo limita, sino que hace regresión sobre el tema de edad y esperanza de vida. Tal como detalla el secretario de salud en el estado, el sobrepeso es responsable en promedio del 70% de los casos relacionados con la diabetes, 23% de enfermedades cardiovasculares y 9% relacionado al cáncer, es decir, un frente común en todas las enfermedades crónicas no transmitibles. Esta política pública entrega 19 recomendaciones a través de 5 diferentes ámbitos o entornos. Gestión transversal, entornos laborales, entornos educativos, entornos comunitarios y sector salud. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, siguen en aumento al grado de que ya más del 70% de las personas adultas en el país lo padecen, lo que supone un riesgo para padecer otras enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la diabetes, padecimientos cardiovasculares, problemas del riñón y otros que afectan la calidad y la esperanza de vida de las personas. Detalla el oficial de nutrición de la UNICEF. Informando para CNT, en la voz, Tania Durán.